...que hay en la casa. A su salud. Seguro que te quiere. Desde hace mucho tiempo. Pero no se atrevía a decírtelo. Es tan tímido. ¿Me crees ahora? ¿Saludita? Salud. No tiene idea de cómo lo hemos extrañado durante todo este tiempo. ¿De verdad? Pues me extraña porque... Es que con personas como usted, pues, uno siempre se encariña. Afortunadamente ya pronto terminará su servicio. Y ya no nos separaremos más. ¿Sabe usted que yo pensaba que... Siéntese, siéntese. Le estaba diciendo a nuestro querido amigo que ya no podemos vivir sin él. ¿No es cierto? Sí. Siempre comentábamos lo triste que es separarse de un joven tan pulcro y tan trabajador como usted. ¿Eso decían? Sí. ¿Y ese joven, este, así, como pulcro y trabajador... ¿Era yo? Sí. ¿Y no nos pregunta cómo sigue María? ¿María? ¿Cuál María? Ah, la niña María, pues sí. ¿Y cómo sigue María? No muy bien. Últimamente le ha hecho mucha falta su presencia de usted. ¿Y le hace falta mi presencia? Lo añoraba, comprende. ¿Que me añoraba a mí? No se haga el desentendido. Todos sabemos que a usted le gusta María. Y que a ella le gusta a usted. ¿Que a mí me gusta? Sí. ¿Y que yo le gusto a ella? Claro. Mire que... Nos echamos otro traguito, a ver si me emparejo. Comprendo, comprendo. Así se sentirá menos tímido. Tome. Es natural. La hija de don Lupe no es cosa en la que pueda pensar el primero que llegue. Pero ya que usted la quiere a ella, y ella lo quiere a usted, pues ni modo de impedirlo. No. ¿Cómo dice que es tu voz? Si viera cuando de noche sueña en voz alta, llamando a su gran amor. ¿También llama a su gran amor? Claro, hombre. A usted. Yo me echo el otro. ¿Y qué quiere? Yo lo único que deseo es la felicidad de mi hija. Y yo le digo, ¿Usted quiere a María? Pues yo se la doy. Es muy bien dicho. Nada más que mire usted. Usted me la da, pero yo no la tomo porque... ¡Le digo que yo se la doy! Hombre, piense, hombre. Piense que va a dejar de ser un simple peón. Ahora será usted el patrón. Dinero, tierras, ganado. ¿Eh? ¿Qué me dice usted a eso? Que si no regreso, me regañan. Y de que esté la regañada, pero me meten al bote. Le sobra tiempo. No haga cumplidos, que está usted entre familia. Claro. Dígame con franqueza. ¿Qué le gustaría comer? Pero si no puedo... Bueno, ya tratándose de comer, ¿verdad? Pues, para empezar, me gustaría un molito. Pero no puedo, don Lupe. Mire usted, doña Encarnas. Si uno llega tarde, usted sabe lo que es la malicia, ¿verdad? Y siempre... No, 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 no. Ahora que enseguida del molito, pues sí me gustaría unas enchiladitas y unas quesadillitas. Sí pudiera. Pero no, que capaz. Usted no se imagina lo que es en la hoja de servicio una mancha de llegada tarde. No, pues sí. Qué esperanzas. Ahora que unos chongos samuranos, ¿verdad? Pues eso sí, ya como que cambiaba. Pero no, no puedo. Yo conozco al sargento, me trae entre ojos y ya yo creo que le caigo regordo, ¿verdad? Ahora que va a terminar, pues, un pulquito. Eso sí, que no parte el pulquito, ¿me tengo que ir? No, no, no. Usted se queda a comer con nosotros. Ahora verá. Voy a prepararle todo lo que le gusta. No puedo, don Lupe. Mira, a mí me da mucha pena que doña Encarnas se moleste, pero ¿no se le olvidarán los chongos? No, no se preocupe que no se le olvide. Bueno, mire, mientras nos preparan la comida, voy a permitir que le haga una visita a María. No sabe qué gusto le va a dar. No, gusto yo creo que sí le da, pero no puedo. Me tengo que ir al puerto. Don Lupe, ¿de veras? Qué callado se lo traían, ¿eh? ¿Usted cree? Sí, sí. Pero desde ahora se podrán hablar sin necesidad de esconderse. Bueno, eso está muy bien, pero yo me tengo que regresar. No, no le dé pena. Yo tardo en decidirme, pero cuando me decido, ya no me echo para atrás. Sí, pero a mí lo que me va a pasar, don Lupe, el cuartel es una cosa muy seria, ¿verdad? No, hombre, no se preocupe. Miren, si yo tengo alguna influencia, yo no entiendo. No se imaginan esto que le va a dar cuando lo vean. Ya me lo imagino, don Lupe, pero mejor esperamos que me den otra licencia. No sea guaje, hombre, ahora o nunca. Pues mejor nunca. No, hombre, aguarde, se puede ver si está lista. No va a estar lista. ¿Estás lista? Sí, papá. Entra, entra. Mira quién viene a visitarte. No esperabas esta sorpresa, ¿verdad? Bueno, y ahora los voy a dejar solos un momento. A los tortolitos no hay que estorbarlos. ¿Dónde va, hombre? Increí, no sea vergonzoso. Es cierto lo que me dijo mi mamá. ¿Su mamá? ¿Qué le dijo su mamá? Que pidió usted mi mano. ¿Su mano? Ay, mire cómo será. No le dé vergüenza. A mí también me da una boca. Si usted de veras quiere casarse conmigo. Pero si la cosa no fue así, resulta que yo estaba muy tranquilo con mi alfaltad. No es necesario que se excuse. Mi mamá ya me lo contó todo. Y yo estoy de acuerdo. Sí, pero yo... Claro que yo no le puedo decir que sí luego, luego. Porque qué es lo que iba a pensar usted de mí. La cosa fue tan de sorpresa. No se quiere. Déjeme que me acostumbre a la idea. Aunque de todos modos considere como si ya le hubiera dicho que sí. Dígame, dice que sí. Pero resulta de... Se puede. No molesto. ¿Sabe usted, don Lupe? Le estaba yo explicando... Ay, qué bonita. Es para mí. No, sí, dice. No, no, no cabe duda que es para ti. Pero como es tan tímido no se atreve a ofrecértela. Muchas gracias. Ya se la clavó. ¿Cómo dijo? Bueno, vamos que la comida está lista. Don Lupe, usted sabe que yo soy inapetente. No puedo, de veras. Sí, vamos, vamos. ¿Qué te sientes con deseos de comer? Ay, sí. Ahora sí. Don Lupe, será mejor que yo... Luego hablamos. Y ándenle que se va a enfriar el mole. Pero sí. ¿Hay mole? Claro que hay mole. Camino. Don Lupe, de veras. Espera, ¿qué enchiladas hace mi mujer? ¿A mí qué? Le hice su mole de guajolote y sus enchiladas de pollo. Pero, ¿para qué se molestó, doña Encarnas? Usted sabe que no puedo porque tengo que regresar al cuartel. Siéntese, siéntese. Muchas gracias. Pero tengo que regresar al cuartel porque si no me castigan, ¿verdad? Si yo pudiera... Pues a mí... Oiga, se le olvidaron las enchiladas. No, ahorita las traen. Mire, su pulque tal como a usted le gusta. Sí, pero no puedo, de veras, don Lupe. Tengo que regresar al cuartel, ¿verdad? ¿Y los chungos también? Ahí están. Pero no puedo, de veras. Yo te... Oiga, pero si me voy a quedar, pues ya de plano esa es la muestra, o qué, pues de una vez se ataques y se van a atacar conmigo. Verá usted, verá usted que esa zona le pone mi mujer al mole. Pero, ¿sabe usted? No puedo, de veras, don Lupe. Si yo pudiera, pero estas cosas así, hombre, que... Pues sí, chile más de una vez. Pues si me fusila, que me fusila en lleno.